En mi mente oculto un laberinto sin final Mis pasos se pierden, no encuentro un lugar Afuera el mundo gira, pero yo estoy aquí Entre las sombras de mi propio vivir La vida está en volumen muy alto Y yo aquí con mi caos interior Entre nervios que me atan Me atrapan, combatiendo día a día el temor Cada paso es un desafío Una lucha sin final El corazón se acelera El aire se vuelve metal Quiero abrazar la normalidad Pero ella se escapa Como un sueño lejano que nunca se atrapa La vida está en volumen muy alto Y yo aquí con mi caos interior Entre nervios que me atan Me atrapan Combatiendo día a día el temor ¿Cómo enfrentar el mundo cuando el mundo me asfixia? ¿Cómo alcanzar la luz cuando la oscuridad está en mí? Yo sigo adelante sin retroceder Con esperanza en el alma y miedos por vencer La vida está en volumen muy alto Y yo aquí con mi caos interior Entre nervios que me atan, me atrapan Combatiendo día a día el temor En la batalla diaria encuentro mi valor En cada pequeño paso, en cada rayo de sol Estudiando y construyendo un futuro Sin saber lo que nos queda, pero está, pero cuando duro